Tras haber visto los seis capítulos de esta serie y sabiendo que es catalogada como comedia y drama me sigo cuestionando dónde está la comedia de esta serie puesto que es 100% drama y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta serie si creo que vale o no vale la pena y desde ya el spoiler si creo que vale la pena y si me gustó muchísimo así que quédate hasta el final para saber por qué y antes de continuar como siempre recordarte que te suscribas al canal actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando además durante el vídeo en este costado de acá arriba van a ir apareciendo nuestras otras redes sociales como instagram facebook o twitter para que también nos puedas seguir en esas plataformas y así vayamos haciendo crecer cada vez más esta comunidad ahora sí dejando de lado todo el spam necesario para continuar en youtube sigamos con esta review como señalaba esta serie que lleva por título feel good y que se estrenó en marzo del 2020 es una serie que consta tan solo de seis capítulos y que como señalaba se cataloga o se encasilla dentro de un drama y una comedia no obstante siento que ese apellido de comedia no es que le quede mal sino que es simplemente es innecesario es en sí una serie de drama que tenga esta serie estándar rutinas de comedia no implica que sea una serie de comedia para nada y eso hay que dejarlo claro desde un principio ya es una serie de drama y un drama que está muy bien llevado primer punto de qué trata esta serie vamos a seguir en la historia principalmente de las dos protagonistas que por un lado es mei mei martin que a su vez interpreta el papel de mei o un papel homónimo por así decirlo y que además es también directora de la misma serie e incluso se comenta que algunos fragmentos de la serie están basados en hechos de su vida real y por otro lado vamos a tener al personaje de charlotte richie que interpreta al personaje de georgie que es una chica que suele visitar al parecer estos locales de stand up y una noche se conoce en uno de estos juntos se conoce con mei dado que mei esa noche estaba realizando su show una vez que se conocen empiezan a interactuar hay un poco de química y al final de cuenta terminan relacionándose esta noche y a través de una seguidilla de toma vamos a ir viendo que esa al final de cuentas esa relación no quedó solo en esa noche sino que continuó por semana y por meses y se terminaron enamorando e incluso viviendo juntos no obstante aquí ya cuando están viviendo juntas y al parecer todo es color de rosa que pasa en los primeros minutos del primer capítulo vamos a ver que en realidad no es así la vida que les tocó vivir a estas dos protagonistas y empiezan a aparecer estos fantasmas del pasado que van a rodear y enardecer el drama en esta serie pues que por qué porque principalmente mei que es la protagonista al final de cuentas tiene un gran pasado oscuro que es que ella es adicta a la cocaína y george evidentemente no se entera hasta que ya lleva un tiempo incluso viviendo con ella y un poco evidentemente esto les toca por no saber cómo reaccionar o cómo en realidad afrontar esta situación sumado al hecho de que tampoco se siente 100% segura de ella por ejemplo ser lesbiana y se lo va a estar cuestionando toda la serie ok y por otro lado mei va a estar luchando constantemente con su adicción ya sea a la cocaína dado que trabaja en un club nocturno de comedia va a estar constantemente tentada pero también vamos a ir viendo cómo esa adicción a la cocaína al final de cuentas la va a ir transformando en otro tipo de adicción a la cafeína a ciertas rutinas o incluso en algún punto vamos a ver cómo esa adicción se transforma en una adicción hacia la propia george lo bueno de esta serie como puntos positivos evidentemente son los personajes en esta serie no existe un solo personaje que esté bien o sea sano emocionalmente al contrario todos los personajes que aparecen son personajes rotos con miedo con inseguridades con defectos pero que aún así de una u otra manera logran encontrar el amor el amor evidentemente a su manera y con sus formas y con lo que ellos han logrado experimentar en la vida sí pero este amor o esta suerte de amor que ellos creen sentir en lo que al final de cuentas los va a ir motivando a dar cada uno de los pasos a lo largo de la temporada y llevándolo muchas veces a errores y a mayor conflicto y al mayor drama y como señalaba si por un lado ya tenemos a un personaje totalmente roto como el de May que al final de cuentas es adicta a la cocaína y después termina siendo adicta a muchas otras cosas totalmente insegura totalmente inquieta etcétera por otro lado tenemos a George que es un tan es súper fría por la crianza que tuvo no está bien definida sexualmente no sabe si al final es heterosexual o es bisexual o es lesbiana no entiende mucho cómo llevar bien esta relación con medio como afrontar incluso el problema o apoyar a May y por otro lado vamos a tener personajes secundarios como por ejemplo Linda que es la madre de May que es una mujer odiosa totalmente que no se le puede contradecir de ellos mismos los mismos personajes lo señalan así y que al final trata bastante mal a May y a lo largo de la temporada vamos a entender también por qué o sea no es sólo un personaje desagradable siquiera en principio y plano sino que también le dan la profundidad que requiere otros personajes destacables por ejemplo Maggie que en algún punto viene a ser la única amiga que va a tener May pero que además es también su sponsor dentro de este narcóticos anónimo pero a su vez es una señora de edad muchísimo más rota que la misma May por lo tanto tampoco va a ser un real aporte a su vida u otros personajes como Lava por ejemplo que de hecho se llama Lava porque su madre estaba tan drogada cuando la fue a inscribir que no supo escribir bien Laura y le pone Lava ok por decir un ejemplo que a su vez está este personaje de Lava está interpretado por Ritu Aria que es Ritu Aria que es la misma que hace de Laila en Dumbrel Academy paréntesis musical dejémoslo de lado y como señalaba a todos los personajes el padre de May los amigos de May o la amiga de May o sea la amiga de George perdón son todos personajes rotos personajes complejos que aún cuando hay algunos que o un par de ellos que a veces sólo tienen minutos nomás dentro de esta temporada al final de cuentas logras igual empatizar con ellos logras entender por qué son de esa manera y qué cosas han tenido que vivir para llegar a ese a ese límite a ese fondo en sí muy buenos personajes la trama si bien es muy no no es simple pero sí es un poco lo que se puede esperar de un drama y tampoco le pidamos más a seis capítulos de media hora en cuanto a profundidad pero al menos se desarrolla bien y mantiene un buen ritmo lo que es la trama puntos negativos o puntos que quizás no me terminaron de gustar tanto en esta primera temporada son en sí los amigos adicionales de Georgie y digo adicionales porque dentro de los amigos vamos a ver un grupo de tres amigos que tiene Georgie en donde está Binky y dos chicos más y a lo que me refiero en particular son a los dos chicos esos personajes sí los encontré bastante exasperantes que en verdad no aportaban realmente mucho a la trama o a la interacción con el resto de las protagonistas por ejemplo y un poco que sobraban y sus bromas en verdad no son realmente muy inteligentes o que vengan mucho al caso del grupo de amigos sí rescato un poco a Binky aun cuando tampoco se le damos una mayor profundidad pero fuera de eso en realidad no le encuentro muchos puntos negativos a esta serie y a decir verdad luego de verla y dado el tipo de trama y el tipo de final que posee me dejó un rollo de mal cuerpo al final del último capítulo puesto que si bien termina y bueno no concluye realmente la historia es un final un tanto abierto que da para una segunda temporada y si la cancelaran también podría decir que es un buen final como para un cierre de la historia no es un final feliz para nada es un final totalmente agridulce y un poco lo que le pasaba por ejemplo a Trinkets la segunda temporada que también tuvo su término que es que cuando tienes personajes complejos con adicciones o que en algún punto llegan a estar tan rotos que por mucho que intentes unir las piezas no logras repararlos 100% o volverlos una forma pulida y sin fisura es que no puedes esperar realmente un final feliz y aquí no te lo dan para nada si bien hay ciertos matices de ok esto se soluciona de buena manera sabes como espectador de que o eso no va a durar o algo malo va a pasar porque ya conoces a los personajes lograste en seis capítulos un nivel de profundización del personaje muy bueno y sabes que algo van a hacer para que esa felicidad quizás pasajera o momentánea en realidad dure la nada misma ok en sí esa es mi opinión respecto a fieldwood una serie que realmente me sorprendió la vi evidentemente en maratón son seis capítulos media hora cada uno en total tres horas casi una película de larga duración por lo cual se puede ver muy muy rápido y es totalmente recomendado evidentemente por todo lo que ya he dicho un poco se pueden esperar que en el gatómetro en esta ocasión le daré cuatro gatitos de cinco por todo lo que ya he señalado no quiero ya seguir comentando por miedo o temor a quizás revelar algún spoiler en sí es una serie que me gustó muchísimo que recomiendo totalmente ver y espero que tenga una segunda temporada para seguir viendo la evolución el crecimiento y el drama de estas dos chicas por un lado May que va a pasar con su adicción y que va a pasar con George o sea al final de cuentas va a aceptar o no va a aceptar que ama a May o no la ama en fin esa es mi opinión espero que te haya gustado recordarte como siempre que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar en el costado de acá te dejaré el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y si te gustó este capítulo te agradezco mucho el me gusta que me ayuda a crecer en YouTube eso sería todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo nosotros nos estamos viendo en un siguiente capítulo adiós adiós